Hola que tal amigos, yo soy Juan Manuel Herrera Loera y vamos a hablar acerca de mi video, acerca de nuestra vida, acerca de un argumento para nuestra negociación que he realizado por parte de cualquier negocio o cualquier ciudad, por las cualidades que he realizado acerca de mi carrera de Tecnología de la Información. Para mi carrera mis cualidades serán que esta carrera estará asociada dentro del área de informática y estará dada por confiante en mi carrera para realizar actividades en el área de proyectos, estas nos cuestan fácil las actividades de carrera, también en otra cualidades estoy aprovechando los fundamentos de la programación, de las bases de datos, de las estructuras de datos y programación y las páginas web y también además el mantenimiento de las máquinas, de los computadores y también puede aprovechar uno de los proyectos en equipos. También otra cualidades llevar mis ideas próximas dentro de mi carrera para su gran estudio en carrera como si fuera uno de mis grandes profesionistas y pues llega casi como mi carrera puede estar llegando fácilmente cuando la negociación llega por esta carrera y pues ahí podemos ver acerca de lo que vamos haciendo para realizar acerca de nuestras actividades que puedo terminar en esta carrera. Mis conocimientos para esta carrera fue aprender acerca de los fundamentos de la Tecnología de la Información que se pueden identificar como uno de los más abordados en la carrera, así como las clases como dentro de la institución y dentro del cuatrimestre, la cual consiste en estar aprendiendo por cada cuatrimestre con la carrera para poder ser uno de los profesionalistas y puede ser un ingeniero más popular entre la región y en el mundo. De hecho, debo aprovechar en mi trabajo o en un negocio o en una empresa, para un trabajo debo basar las actividades sociales en pues tener un propio negocio, en trabajar proyectos, en realizar actividades de manera individual o grupal. pues también nuestros planes de habilidades en los productos y en los procesos de mayor facilidad pues debo estar aprovechando por el negocio y estar manejando por cualquier producto y el proyecto que está organizado para en esta carrera. y ahí puede ser fácilmente aprovechar por cualquier tiempo, en cualquier denominación. por mi experiencia laboral que llevo, que he trabajado en una empresa o negocio en una institución, pero a salir adelante en cada uno hago servicios sociales y pues hago un tiempo límite en cada una de realizar nuestras actividades, nuestro trabajo en servicios sociales, en estaría y en cualquier tiempo límite para realizar las actividades dentro de la institución. También hago como una estadía, un mantenimiento del equipo del cómputo ahí en las estadías de TSU y pues en lo que estoy trabajando desde hace 10 años en una recicladora, pero no cuenta con algo con la informática. pero también, también es posible también lo de servicios sociales como realizando también la base de datos en Excel, pues también algo como en este negocio. y pues la presentación de, la presentación de proyectos que en equipos estuve realizando por uno, uno que recenda de manera individual y otro que hice en grupal por tres, por tres cuatrimestres pasados. pues ya ves que fue como una de matemáticas, fue la de invernadero y de una panadería de un local, pues de hecho son como considera como un negocio, pero no sé si el negocio será en modo de invernadero, pero si es como un software informático, educativo, así como desde los cuatro meses pasados en proyectos, pues debe estar convirtiendo en un negocio, o sea, todos los empleados pueden estar comunicando por, por, por partes y por todo, por todo eso estará dando por uno de los objetivos, los administradores serán diseñados por un proyecto, y estamos, de ahí estamos dando análisis, interpretación también. Pues ahorita en mi equipo, estamos elaborando ahorita, o sea, cerca de un, de un, una distribución de un tequila, o sea, de, como una distribución de alimentos, o sea, de, de vida alcohólica, de, ya estamos también, manejando también todos los procesos de la página web, y pues ahorita, estamos tomando nuestra, nuestra actividad profesional, que es como también una empresa, que es. Pues ya para terminar esta presentación, pues yo quiero decir algo mejor, pues yo para mí, el mejor candidato para un puesto laboral es, que una persona, que le gusta trabajar, estar en buenas manos, es para poder aclarar una negociación, puede ser un empleado no hombre, con una conducta positiva, mmm, puede ser como un candidato, para un puesto laboral, y ser, ser muy asustiado, y muy confiable como un candidato laboral, pues puede servir para que una negociación, y un, y un, como un líder de la empresa, tenga éxito laboral, y éxito por cada uno de lo que va a cumplir en la negociación. Bueno, pues mi conclusión, ya para terminar el video, quiere decir que, la negociación, así como las, la prenegociación, la toma de decisiones, la comunicación, la argumentación, y todo, todos los temas que hemos visto por cada, por cada negociación empresarial, nos consiste mucho en, en conservar las ideas, y ser parte del gran equipo para que sea de manera profesional, y eso debido a que toda la materia que hemos visto por parte de, de la universidad, pues tenga que ver como una, negociación laboral, y tenga como algunos, algunas indicaciones, como trabajar en un, entre una empresa o un negocio, pues ya por esta parte ha sido todo, muchísimas gracias, y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.